¡Cremio! Bueno, en esta ocasión compramos dos pares de zapatos en Flexi.com y ya llegaron el día de hoy. Vienen desde León, Guanajuato, creo. Ahí está. Unos son para mi esposa y unos son para mí. Estos son para mí. Muy buenos, muy buenos. Y los de mi esposa son... No sé qué les veo, pero bueno. ¿Te gustan en mi vida? No. ¿Para qué son esas cosas? ¿Del día de hoy? Sí. Pero son como tenis, ¿no? Son confort para andar del diario. No te canses. Son como otros tenis, ¿no? No. Sí, porque ya tienes como tres. No, ya no tengo. Ya están rotos. ¿Parecen tenis? No, son tenis. A ver, déjame ver los míos. Para ser del ocho, se ven muy pinches. Unos pinches zapatotes, ¿sí? ¿No? Sí. A ver, si son del ocho. No hagan que se lo regrese, chinga. ¿Por qué? Sí, ya está no es. Sí, veintiocho. Veintiocho. A ver, para probar, se pone... No, esta tapa no se quita. No, mami. No me queda. No, mami. ¿No? ¿Cómo no te van a quedar? ¿24, no? Sí, eso no importa, algo que pierde. No, no son los, ven de aflojarles. A ver, ¿puedes aburrir? Está muy apretado. ¿Ya viste? Ya se queda resorte. Está muy apretado. A ver, pero puedes aflojarle tantito.